hola mi gente qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal luis caputv bueno mi gente en el vídeo de hoy va a ser algo diferente vamos a darle mantenimiento a esta hermosura vamos a llevarlo bueno voy a llevarlo a la estación para cargarlo y vamos a llevar el taller para repararlo y bueno antes de comenzar con el vídeo que va a ser un poquito corto le quiero invitar a lo que están viendo el vídeo en este instante pues que se suscriban a mi canal para que formen parte de esta comunidad es totalmente gratis y le gustó el vídeo del enlai y cualquier pregunta que me quieran hacer me la pueden dejar aquí en la cajita de los comentarios y si tú quieres tener el juego así como yo lo tengo me avisa y te paso el link en los comentarios para que lo descargue y juguemos así que vamos a comenzar vamos a ver estamos en los ángeles vamos a dirigirnos a la estación de combustible para cargar lo que es bueno estos camiones son eléctricos la carga es de una vez no hay que echarle combustible esto funciona rápido yo creo que ustedes me dijeron saber cuáles camiones les gustan más si estos o los o los viejos miren aquí en la estación de combustible eso está muy chulo eso me gustó bastante vamos a comer antes que todo bueno ya comimos lo que les quiero decir es que esto está muy chulo de un lado el combustible y del otro lado lo que es la carga eléctrica aquí nos pide que apague el nuevo motor y pues ahí estamos recargando lo que es la o sea las cargas por decirlo así perfecto yo no me hubiera fijado detetación de combustible bueno ahí tiene lo que es la insignia del creador o sea de la empresa de este juego bueno ahora nos toca ir al taller recuerden gente que esto se está raro miren esa roma se ve igualito bueno lo hicimos antes de que cambiar el semáforo vamos a tener que irnos por acá bueno está lloviendo y se está poniendo de nuevo miren que hermosura esa lucecita le quedan bien bien a los camiones bueno no sé qué dicen ustedes si te gustaría que yo subiera otro tipo de juego no sé qué piensan ustedes yo voy a hacer muchos videos diferentes de diferentes cosas aquí en el juego como modificando los camiones entre otras cosas más bueno espero también subir videos de Grand Throne Simulator 2 es un juego que es muy bueno pero tiene sus detalles como todo juego hemos llegado el taller o por este lado entonces bueno si no entra por un lado que entra por el otro bueno que aquel lado está cerrado obviamente aquí nos pide que apaguemos el motor y vamos a reparar el camión perfecto ya lo hemos reparado como tenés cuenta que ya estaban adentro vamos a ver si logramos lo que es lavar el camión vamos a ver si este taller tiene un lavadero al parecer no no sé qué raro pero bueno vamos a quedarnos aquí a dormir y bueno el video de hoy va a ser un poquito rápido un poquito breve un poquito diferente vamos a ver qué hay aquí adentro antes que todo vamos a ver vamos a descansar entonces espero que este video les haya gustado y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video